bueno mi gente de youtube hoy me vine a dar una vuelta al famoso parque infantil que hoy no han reabierto así que vamos a recorrer viejos tiempos cuando estábamos pequeños también conocido antiguamente como campo de marte aquí en el parque infantil vamos a dar una vuelta entonces vayan señores de youtube mis amigos ya estoy adentro del famoso parque infantil así que vamos a dar una vuelta a recordar viejos tiempos como les decía si pueden ver pues y esto trae recuerdos cuando estaba chiquito es estatua si no estoy mal de arriba es acerca del principito no sé si estoy mal del escritor sainz tu perry vamos a meter miren pues es decir de lo que sería el principito de mí en continuamos aquí recordando viejos tiempos antiguamente se le conocía como campo de marte y era si varias canchas y diversos este espacios deportivos pero luego lo hicieron lo que sería este parque no recuerdo en qué tiempo cerró pero si estuvo un buen rato que cerró y este día lo han reaperturado así que estamos recordando nuestra infancia buena vamos a recorrer nuestra infancia ahí está lo que sería los juegos mecánicos las lanchitas de ahora que teníamos los caballitos están los caballitos vaya y como vemos también están otros juegos mecánicos nos traen recuerdo menos a ver cuánto costarán en donde venderán los boletos ya vamos a averiguar y hemos venido también por acá a preguntar acerca de las ventas que tienen acá buenos días buenos días buenos días que tal como está gusto de saludarlos si cuál es su nombre Evelyn Amaya y pues estamos a la orden invitamos a lo invitamos a usted y a todo el público a que nos visite nuevamente hoy iniciamos verdad la reapertura del parque y la verdad que ha quedado muy bonito el parque infantil va el parque infantil de diversiones ok como se llama acá su chalet se llama dulce y salado vendemos crepas nachos chocobananos pinchos y licuados vamos a ver más muestra y qué es lo que tiene ahí tenemos jajalos para los chocobananos para los chocobananos, los toppings, crispy, mani, dulcitos por ahorita ahí no tenemos nada pero aquí sí solo todos estos son los que tienen ya preparados sí, ya tenemos listos para esperar a nuestros clientes ok, hace también licuados licuados y frozen y de lo que es este platos salados lanchitos y crepas lanchitos y crepas de jamón, de queso y de pollo de que horas a que horas está estamos de 8 a 4 de 8 a 4, para que vengan aquí a visitar a nuestra amiga verdad bueno a que los esperamos bueno por ahí hemos visto que está funcionando el trencito así que nos vamos a subir vamos a ir a ver cómo está esta cosa bien podiendo subirme a ese trencito vamos a ir a ver hasta la taquilla para comprar los números de los juegos mecánicos para entrar aquí el ticket me costó 1.50 para entrar vamos a ver cuánto nos cobran por lo que sería la vuelta en el tren vamos a ver dice ahí los mecánicos para niños menores de 12 son a 30 para los trencitos de 10 años 50 mayores de 11 años 1 dólar y ahí están para que lo podamos ver bueno aquí están los boletos ves ya nos vamos a subir al trencito bueno nos vamos a subir al trencito ves a traer los recuerdos y vamos a recorrer como estaba sin botes miren ve ahí están los visitantes ya vamos a hacer los colas aquí eh los que compró para las manos? no compró para las manos? acá es donde están las dos carpas anaranjadas? ya se ve que vienen más gente ya también ve estamos llenando ya lo que es acá solo les pido por favor que me vayan guardando los llenando los espacios pasan listos aquí si vamos a iniciar ya nuestro viaje aquí en el trencito de lo que es el parque infantil no 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 mi recuerdo aquí miren ¡Gracias! 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 La salida, allá va La salida es atrás caballero, por favor La salida es atrás, salida atrás Bueno, ahí estuvo nuestro nuestro viajecito de recordar Bueno, aquí estamos y aquí también es el área de comedores Creo que se la decía aquí está en comedor ¡Buenas! ¿Qué es lo que tienen por acá? A ver Carne a la plancha, pechuga de gozada de plancha, torta, hamburguesa y rojo Entonces, ¿cómo están los platos? El almuerzo 3.50 La carne de pollo, la jamón las hamburguesas las 25 Bueno, ya va a dar mi vuelta porque termino de grabar y le compro un plato de almuerzo para que estén en las áreas en vez de comida y pues aquí están más áreas para donde venir a correr y disfrutar con los niños que bonito que bonito allá es y ahí está el baño de las mujeres y ahí está el baño de las mujeres y allá está el de los hombres y aquí está otra vez este esta construcción siempre alusivo a Saint Stupéry del principito, ¿eh? a este el sol y todos los personajes de la obra ¿Ves? bien bonito una cúpula hace años que no venía por acá y allá arriba está el principito y allá arriba está el principito, ¿eh? y allá arriba está el principito, ¿eh? ese es el otro de los accesos pero creo que eso lo estamos ocupando para salida el mundo del principito dice este portal es el punto de partida por los mundos mágicos de los valores universales emprendamos junto al principito este recorrido y dejemos de llevar la imaginación y descubramos los personajes que nos enseñarán que lo esencial es invisible a los ojos pues solo se puede ver desde el corazón este relato trata de temas profundos con el sentido de la vida, de la majestad y el amor está el principito está el rótulo parque infantil de diversiones miren estas estatuas son de partes mecánicas esto si no está mal es de carro un resorte esto es otra parte mecánica igual que aquí está allá este los ojos los tiene soltones porque son resortes ve también y aquí aquí no hay grama pero no sé para qué lo utilizarán y aquí hay otros juegos otros juegos para niños ve están lo que sería las las llantas para mecerse ahí están unos columpios para niños a sentarse ahí aquí también unos soboganes un pequeño puente aquí para poderse subir uno pero estos son juegos más que todo para niños pequeños ve 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 ahí están otros columpios bonitos ve vamos a ver es que estos son para niños bien pequeños y estos son ya para se puede decir que para adolescentes estos que están otros acá vamos a ver vamos a subir también aquí para ver híjole ve cómo se ve vamos a ver si me logro subir ya estoy viejito ay antes era emoción subirse aquí no no quepo no quepo bueno y continuamos grabando y aquí está una cancha a ver jajaja buena va ahí están los hipotes desde aquí vamos a verlos ve ahí están jugando en la cancha vaya aquí hay otros más aquí hay otros más este columpios hay otros juegos ahí ve también pero igual ya son para niños pequeñitos aquí están las demás áreas ve están los algodones de azúcar ve a los niños les gusta que es la cosita tienden minutos tienden minutas tienden ventas de hot dogs si no pueden ver hay una cancha de fútbol rápido ahí está vamos a ir a ver por allá también allá va el tren muy bien no 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 Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, por aquí, miren. ¿Cuál es su nombre? Beatriz Zúñiga. ¿De dónde viene? De aquí, de San Salvador. Aquí, de San Salvador. Vaya, oí, ¿qué le ha parecido ahí su vuelta en el tren? No, está chula, de una calidad. Calidad de tren. ¿Se acuerda cuando estaba chiquita? No, chiquita, yo me montaba con mi papá y todo, ¿verdad? Y traemos los sándwiches y todo, bien bonito, bonito. Es la bestia. Es la bestia. Es la bestia. Es la bestia. Vaya, aquí está todavía la familia. Por Colocho. Por Colocho. ¿Es el que lo traía? Sí. Ahí estábamos, ¿no? Recordando ahí. Sí. Son bonitos tiempos para cuando estábamos pequeños y los papás lo traían acá. Cabal y mire, y todavía existe el trencito y algunas ruedas todavía. Todavía. Estoy encantado y aquí, pues, platicando. Qué bueno, qué bueno. Antes, no sé si todavía lo vio en ese tiempo, pero se llamaba Campo de Marte, acaba. Campo de Marte, sí. Y tiene historia también. Y tiene historia, ¿verdad? Bueno, aterrizar un avión, bueno, y todo eso. Muchas cosas. O sea, aquí era campo para béisbol, para softball y para todo. Pero luego lo hicieron para, más que todo, como se llama, parque infantil. Una recreación infantil. Sí, pero antiguamente sí era, digamos, era como más para deporte, para así de grandes ligas. No, y después vinieron mis sobrinas. Ahí está, vengan para acá. Miren a ti, de cipotas, ven. Están tímidas. Ellas son las más tímidas. Miren, mis sobrinas. Ahí estábamos. Ahí está mi, este, mi nieto y mi nieta. Vengan. Aquí estamos en familia, ¿no? Estamos disfrutando con todo. Y agradeciendo a todos, ¿verdad? Aquí por los juegos recreativos. Trae recuerdos, ¿verdad? Muy bonito. Está en buena vida. Vaya, entonces, ¿qué familia que son? Zúdiga. Ahí estaba, saludos. Ahí están. Aquí ya están trabajando los caballitos. Ahí está, mis caballitos. Bueno, este ha sido nuestro paseo de manera breve. Aquí a lo que es el Parque Infantil. Y el que quiera venir, pues, está abierto ya. Y ahorita ya me retiro. Entonces, saludos a todos. Vemos.